Fue en una ciudad de Rusia donde el frío extremo provocó el inconveniente. Un perro fue salvado en la ciudad de Vladivostok, en Rusia, cuando se le quedó pegada la lengua a una tapa de alcantarilla por los 15 grados bajo cero del lugar. Un vecino caminaba por la zona cuando, al costado de la carretera, vio al can desesperado. Estaba luchando para despegar la lengua de la tapa metálica, pero no lo lograba a punto para ayudarlo, vertió todo el agua de su botella derretir el hielo y que el pobre perrito pudiera despegarla solo. Al ver que eso no sucedía empezó a gritar por más ayuda.Finalmente, el can logró despegar la lengua de la tapa de la alcantarilla y en las imágenes se lo muestra totalmente recuperado. ¡Gracias!